Es una masa gélida de 8 mil millones de kilómetros y eso a un escorpión los hace temerosos, distantes, con un plano excelso. Es una necesidad de buscar una relación de confinidad con la familia y es por eso que Plutón está en esa casa 4. Tienen que transformar el hogar y la familia, hablando de casas. Hoy viernes 17, 30, 18, lo de las 12 casas. Retransmisión los días pares de 4 y media a 5, lo mejor el domingo, para que vayan viendo que el ciclo de Plutón es de 22 a 24 años. Se queda más de 4 años por casa y tiene mucho que aprender ellos. El perdón, el olvido, acuérdense, el celo, la venganza, el orgullo y el ego causan cáncer. Ese cáncer deben eliminarlo a través de la condescendencia, de alabanza, de adulación, no, pero sí de perdón y un poco de conmiseración. Porque en la tolerancia y en la indulgencia y en la entrega verdadera está el crisol de la verdadera esperanza. Y es así como ustedes se van a deshacer parte de cierto carme. Bye. Toma aire, Vic.